hola amigos hola hola amigos amigas sean bienvenidos a una aventura más y para aclarar estamos en parís parís francia amigos camarógrafo de foca los envidiosos dirán que es amaluca bueno estamos en plaza vía amaluca ah si es cierto que no tenemos drone voy a dejar aquí abajo mi tarjeta bueno en los comentarios voy a dejar mi tarjeta banquera y dame ahí mil pesotes para ver a tu ídolo o sea yo pero si caben las morras ahí o no si no si caben si caben si caben si caben bueno no tenemos drone como MrBeast y no tenemos ni carmogra no tenemos ni micrófono no tenemos nada pero bueno ni vergüenza amigos soy tan famoso que hicieron una combra roja amigo 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 por 100 pesos te gustaría pasar una noche en el paraíso con mi amiga yo no hablo 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 mi amigo dejate de puterías huasteco hoy vamos a cómo te voy a enseñar a cómo ganar en estas máquinas que tienen truco muy chabrón pero me vi 10 pictos y lo deduque, saque los átomos de la garra, también saque átomos del peluche y entonces lo más importante de todo es que también saque peribes y también saque el nivel así que para hacer esto bueno bueno mi amigo el gordo o el caramón el camarógrafo me va a ayudar a cómo ganar así que esto no es bait amigos y si es bait bueno pues ya ni modo así que vamos estamos con mi amigo ahora sí primero primero antes que nada busquemos el objetivo el objetivo es este es este pinche rubio güero está bien guapo y bueno gordo explícanos cómo tienes que ganar jajaja el pendejo el paso número 2 tenemos que echarle dinero obviamente chale no mames ah gracias paso número 3 pues esperamos que agarre esta madre primero que nada jajaja fue bait paso número 3 le echa el dinero y vas a tomar la máquina de esta forma adelante atrás izquierda derecha círculo cuadrado y por supuesto no debes de olvidar mirar el objetivo antes que nada y cuando lo sientas jajaja en conclusión vale esta fura vergas cruzando la frontera me encontré con el estilo medio raro pero me cayó bien gente que se sintió a la gente me veo muy raro ya lo he dicho en anteriores videos me lo voy a seguir diciendo creanme que me da una pena increíble pero no más por ustedes así que vamos por el segundo intento lo hackeas ahora ya que lo tienes hackeado le rezas a papá dios por lo que quieras he sido timado por tiktok he sido timado no en la vende eres un vende se lo apelo de que viene san valentín y toda esa cosa quiero darle un consejo compañero la verdad es que yo no tengo novia ¿Por qué será? No lo sé ¿Estás feo? A lo mejor puede ser que esté horrible Sea la persona más fea que conozcas Bueno, mi consejo es que le invites a un lugar bonito, precioso Menos la Plaza de Amalucan, está de la verga Una parejita que estaba justo en ese lado Estaba ahí y ahora ya no está Creo que se ofendieron por lo que dije Así que una disculpa de antemano, ¿eh? Porque es algo que improvisé Y no creí que le fuera a afectar, ¿eh? En fin, gente, nos han timado No funcionó el life pack que nos enseñaron Así que tremendo pay que es esto Así que espero que les haya gustado mucho este video Si fue así, regalame un gran like Suscríbete para más Activa la campanita para que YouTube se notifique Cada que yo suba video Y que nos paguen también Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales Que te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Y bueno, gente, discúlpenme Solo nos engañaron, así que Bye Deja en los comentarios ¿Qué lugar quieres que visite? Aparte de... Bueno, ya visitamos Angelopolis con Gustavo Ya visitamos Parque Puebla con Gordo Y... No me acuerdo ¿Qué otro lugar hemos visitado? Una casa embrujada Ah, una casa embrujada Así que pon en los comentarios ¿Qué otro lugar quieres? Como el centro Puede ser una buena sugerencia Perú O no sé Cualquiera de Puebla Obviamente Menos Israel, eh Bombardén Israel, man Bombardén Perú Bombardén Perú Y menos España, eh Porque ahí todos se dicen Tíos Y coge Y cuando se dicen coger Yo creo que se refieren a... Más chackeando Así que... Bueno...